Niño, ¿qué significa sueño erótico? Los sueños mojados. No le va a poner esa guayaba, ¿no? Los sueños mojados son aquellos cuando usted se está soñando haciéndose pipi y se me orina entero. ¿Me ha pasado esos sueños, mí? Después de viejo... Es el intro. Así empezamos el tema. Para los que me están mirando, ¿Ven que no me equivoqué? ¿Ya ven por qué vine? Cámara, mira vos ahí. Y le ponen un versículo. ¿Sabes qué es lo que más mequilla? Yo porque la cámara no sale entera, mira. Coge esa, cógela de arriba. La de arriba, cógela. De lado. Y bendecida. Hija de Dios. Acuérdense que el espejo tiene que estar atrás. Bárbara, pero vamos para claro. Oye, el caption. Si tú sabes que tú estás como se me muere Rebeca. Y le ponen como cantos de que caerán al estrado de mis pies. No, y caerán mil y diez mil a mi diestro. Más a mí no llegarán. Pero tienen que caerse. Abusadora. Bendecida. Vamos a hablar sobre este tipo de sueños. Es algo que la iglesia... Y aún en la vida normal a todo el mundo le sucede. Pero dentro del evangelio, o dentro de lo que es la palabra de Dios, como creyentes, vemos diferentes situaciones que se presentan. Y en las cuales yo creo que deberíamos de tomar cartel en el asunto, educar un poco al pueblo. Referente a este tema, de lo que vienen siendo los sueños eróticos, a los cuales se le conoce como sueños mojados. Bueno, si en alguna cultura, si en algún país, en otra cultura, esta palabra ofende, pedimos perdón y disculpas públicamente. Pero así se le llama en nuestro país, en República Dominicana y creo que en gran parte del Caribe. Amén. Por eso reitero, porque debemos de entender que tenemos muchas personas con culturas diferentes. Entonces, hay ciertos términos que quizás en su cultura sean ofensivos. Y antes de que este tipo de cosas pasen, pues le pedimos perdón y disculpas, sí, con ese término. Le ofendemos, pero se llaman sueños eróticos o sueños mojados. Niño, ¿qué significa sueño erótico? Los sueños mojados. No le va a poner esa guayaba, ¿no? Los sueños mojados son aquellos, cuando usted se está soñando, haciéndose pipi, y se me orina el dedo. ¿Me ha pasado esos sueños, mi hijo? Después de viejo, o sea, es el intro. Así empezamos el tema. Para los que me están mirando, ¿no saben que no me equivoqué? ¿Ya ven por qué vine? ¿En serio? No, pero está bien. No, pero está bien. Pero está bien. ¿Te soñaste en un río, en una playa? Sí. ¿Te orinaste? Sí, me he mojado entero. Wow. ¿Te orinaste entero? Enterito. ¿A qué edad? Es bueno. O sea, niños, que el montón de niños recién nacidos. Yo le sueño mojado. Ah, pues de chiquitico que venimos con este problema. Esto no es un problema, eso es normal, porque de chiquitico venimos con eso. Soñé que estaba en la cuava, en Boca Chica, y amanecí mojado. Está pasado. Ya empezamos para todo el programa. Compartan, compartan. Sin una intro así Dios no se mueve. No, no, es que esa intro rompe, rompe todo. Y Jonathan se queda mirándolo, como que le dije, no te lo hago en serio. Basta seguir. Yo sabía que faltaban cosas, aparte del COVID en el 2020, pero mira, llegó el niño. ¿Crees que lo viste todo? No, yo pensé. Te presentamos al niño. Yo pensé. Al niño. Lea la Biblia ahí. Está con orden. ¿Pero cómo así, niño? Este hombre está pasando. No, mira, hay alguien que dijo que entiende que lo del niño es un papel. ¿Cuál es tu nombre? Jensi. Jensi. Jensi es testimonio que dice que, él dijo, yo necesito un previo. Yo quería ser testigo de un detrás de cámara, seguro le dan un libreto, un papel para que eso es la prenda. ¿Qué tú dices? Gente, esto es en Vibola. Gente, eso está fluyendo ahora mismo. Natural. Esa es la intro. No, pero ahorita vamos, estamos en broma y en serio. Empezamos con la broma. Ahorita lo voy a meter en serio. Niño viene duro. Eso. Te descuide. Pero que conces, que el niño ha dicho una verdad. Hay mucha gente que aún a cierta edad todavía se hacen. Javi, tú te orinas en la cama todavía. No, ya no. Ah, ya no. Estoy muy grande para eso. David, yo me voy a empezar para ese relajo. No, hombre, no. ¿Qué pasa? No, 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 porque está libre. También eso puede ser una enfermedad. Ay, claro. Sí, pues es una enfermedad también. Claro que sí. No, si lo hace constantemente, sí. Es una enfermedad. Ay, un niño sabe. ¿Y por qué? Pero cuando tú haces sueño un día más que otro. Yo me sueñé hace dos meses atrás. ¿Que te orinaste la cama? Oye. Oye. Pero por qué, Dios mío. Yo vengo a ser. Oye. Es de verdad. Con el lago Enriquillo. Es de verdad. Es de verdad. Es de verdad eso. El Jordán quedaba chiquito. Y yo, ¿y qué fue? ¿Qué fue la niña? Dije, ¿comenzaje niña? Tú pensaste que fue tu niña, pero fuiste tú. Fui yo. Ay, Dios mío. No, no. Tremendo. Se le pegó a la niña el asunto, niño. ¿Y qué edad tiene la niña, niño? Tiene tres. Pero yo pensaba que era biberón, ¿eh? Ahí le hizo un mapa de pipí. ¿Ve este biberón ahí? En el archipiélago se lo dibujó él ahí. En el archipiélago. Oye, el día que el niño se mudí ese mapa de orinia ahí en ese bolito. Yo por esto no jugo, ¿no? De oída, de oída te había oído. Ahora mis ojos te ven. Ay, Dios mío. Después de esa intro, yo ni hablar quiero. Gracias por ver este show. No vemos mañana. Dios. Lo fuerte que él dijo que eso era cuando era chiquito. Yo calculo el tamaño de él y me doy cuenta que no hace mucho, entonces. Eso hace poco. Según su tamaño. Eso fue ayer. Bueno, pues entonces, en eso ya ustedes saben, vamos a hablar de lo que es los sueños eróticos. En algunas naciones, como se le llaman sueños mojados. O las poluciones nocturnas. Eyaculaciones nocturnas. Exactamente. Vamos a tratar sobre este tema. Me encanta la seriedad que cogen. Oh, pero que es un programa en bromía en serio. Renata, él quiere que tú un relajo. Un relajo. Un relajo. Eso es lo que él quiere. Media hora riendo. Eso es muy lindo. No es que cambiamos la voz, que la condicionamos. Voy a utilizar un término del maestro Jairo. Diga la verdad, es una sexualidad reprimida. Dios. Y se expresan en la noche. ¿Cómo? ¿Cómo? Sexualidad es reprimida. Sentimientos reprimidos. Y se expresan en la noche. De hecho. En el único escenario donde nadie te ve. En tus sueños. De hecho. Dios. Wow. Ey, está profundo. Simón Frodo. Guárdaselo ahora, Estel, que voy contigo. ¿Vas a soltar todos los cartuchos? No, yo les dije a ustedes que ustedes como que se comían un perito. Y ustedes se esperan. Como que pan. Ese pan. Hoy quieren todos hablar. Hay que llamar a la bodega a ver qué le echan a esos panes. Uno por uno vamos a hacerlo. Yo no comí pan. No, yo lo quiero. Oh. ¿Entendiste? Tú no comiste pan. Yo no comí pan. Por eso que estamos conectados. Yo no comí pan tampoco. Pero si bebiste vive 100. Vamos a la materia. No puedes vive 100, no. Vamos a la materia. Cuando se comunican con el pastor Ricardo, dígale que el señor lo está llamando. El señor lo mandó a buscar. Que cómo quiere venir. El señor lo mandó a buscar. Que cómo quiere venir. Por amor o por dolor. Que venga con café. Dios mío. Déjame yo. Café y espresso. Vamos a trabajar. Vamos para arriba. Vamos. Vamos a arrancar con una cita bíblica. Muy bonita. Romanos capítulo 7, verso número 18. Yo quiero que la persona que está en línea. Romanos 7, 18. 7, 18. Romanos 7, 18. Vamos a tratar sobre este tema. Y vamos a hacerlo. Porque hay mucha tela para cortar en esta mañana. Y muchos puntos que debemos de aclarar. Te invitamos a que compartas la transmisión. Vamos a tratar sobre estos temas. Que son muy bonitos. Y que también van a ayudar. Son bonitos porque le ayudan a mucha gente que está pasando por situaciones difíciles. Así yo le llamo bonitos. Estel está hoy que yo no sé qué es lo que le pasa. Ya no sé qué fue lo que pasó con Estel. Yo estoy tramutada. Estel está en ayuno. Sí, es para todo. Pero sin propósito. ¿Ustedes nunca han hecho eso? ¿Ayuno sin propósito de dieta? No, no, no. Cuando tú te levantes y tú sabes que no hay desayuno. Y que Jehová te lo presento. Déjame ponerle propósito ya. No, no. Imposible. Es una muchacha seria de mi casa. Romanos. Romanos. 7, 18. Y en realidad ustedes dirán, pero Pastor, si quieres poner serio o no. Y que hay gente que está pasando por situaciones difíciles. Claro. Que votan el golpe. Y eso hay que entender. Jensi. Mira, Jonathan está serio. Yo pensaba que Jensi era más serio. Jensi. No, porque el programa es... Es la musa, señora. Aquí hay una musa. Es el mover. Déjale. Pero ¿por qué? Este río es muy alto. Yo quiero leer entonces. Ponerlo serio. Un hermano me está diciendo que transmitamos por YouTube a poder ver la transmisión en televisión inteligente. Y yo te miro. Pero eso se puede ver. Si es televisión inteligente, se puede ver también. Hermano, Dios le bendiga. El Facebook en su televisión. Usted descarga la aplicación. Es inteligente. Sea inteligente como su televisión. Descargue Facebook y puede ver la transmisión desde su televisor inteligente. Inteligente. Es verdad. Bueno, vamos a arriba. Romanos capítulo 7, versículo número 18. Vamos a hablar de las eyaculaciones nocturnas, poluciones nocturnas, sueños eróticos o sueños mojados, como se le llame en algunos lugares. Amén. Amén. Resaltamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 7, 18. Y yo sé que en mí, esto, en mi carne no mora el bien, porque el querer del bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior. Wow, no es la paz. Escuchen bien. Más con la carne a la ley del pecado. Más con la carne a la ley del pecado. Jensi, ¿qué puedes interpretar que está hablando el apóstol Pablo? Bueno, yo voy a decir lo que interprete, luego que otro de ellos hable. Si le voy a la oportunidad, Esther, porque hay algo biológicamente que queremos tratarlo, según la ciencia. Según la ciencia. Ok, sí, me dan entonces el chance. Sí, a veces hay enviado. Ahí es donde yo miro a Jonathan y me sonrío. Porque Simon Freud, el padre del psicoanálisis, te dice que los sueños son pensamientos oprimidos en el inconsciente. Él lo sabe, porque ese chamaquito es tu dios. Son pensamientos oprimidos en el inconsciente. O sea, que cuando una persona tiene un sueño mojado, inconscientemente es un deseo reprimido de él, de estar con esa persona. Ahora, eso lo dice la psicología, el psicoanálisis, de hecho. Pero luego tú te das cuenta que existen demonios que te visitan, que no necesariamente van a tomar el cuerpo de un demonio, sino que toman el cuerpo de una persona quien a ti te gusta o te dé a desear para que el demonio se llegue a ti. Ahora, también tú tienes que entender que los demonios son seres que se alimentan de energía. Y ahí es donde voy a entrar un poquito en el folclor, en el folclor de Israel. En el folclor de Israel existe una criatura, por así decirlo, mitológica, que muchos la conocen como Lilith. Se llamaba, supuestamente, la primera esposa de Adán. Ahora, se dice que Lilith fue formada de la tierra al igual que Adán. O sea, ellos lo dicen así. Y para los que están acá escuchando el programa, eso es una teoría, para que no vayan a decir que nosotros estamos en una afirmación de eso. Es una teoría incierta, por cierto. Es por sí una teoría. Entonces, supuestamente la mitología dice que ella literalmente se fue voluntariamente del huerto del Edén porque no quería someterse sexualmente a Adán. Y cuando ella hace eso, sale y se va al mar muerto a sostener relaciones sexuales con los ángeles caídos. De ahí, ese folclor en Israel se tiende por costumbre de pensar que cuando un hombre tiene una eyaculación nocturna o emite emisiones nocturnas o tiene sueños mojados, mayormente es Lilith, este demonio, transformado en un ser que a ti te agrade para recolectar tu semen en la noche y con eso producir demonios o seres inferiores. Eso es lo que yo tengo entendido. Ahora, Jensi, suelta tu rema. Bueno, mira, según tu interpretación y lo que según dice la palabra, tú te das cuenta de que esta condición es una condición que influye mucho mentalmente. Para la cultura de los hebreos, muchas personas dicen que el corazón es la mente porque en ella se almacenan todas las ideas, todo lo que las personas pueden ser y así sucesivamente. Cuando tú comienes a analizar esto, te das cuenta de que ese es el escenario, esos sueños en las noches que las personas pueden tener, es el escenario íntimo, como tú dijiste, reprimido que tú utilizas para tener estas interacciones sexuales. Por lo tanto, desde mi punto de vista, eso se asocia mucho a tu diario vivir y a la actitud constante que tú hagas. ¿Entiendes? Por eso, el primer escenario y el escenario más fuerte donde el enemigo sí te derrumba y te derrumba totalmente es tu mente. Cuando tu mente está empoderada y tú le abres el espacio para que él pueda introducirse, puede comenzar a introducir todos estos pensamientos, todas estas cosas que en las noches te afectan y muchas veces tú te sientes tan inservible. Tú no quieres ni cerrar los ojos porque inmediatamente los cierras y todo esto viene en sí, viene a tu vida. Es una condición mental que hay que tener muy en cuenta. Y la gente que cierra los ojos y de una vez está viendo cosas raras, no cierra porque está viendo muchas cosas raras. Exactamente. Por eso te dije a ti que es un hábito de vida, es lo que tú haces en tu diario vivir. Por eso, si tu diario vivir está conectado a eso, cuando tú cierres los ojos, tú no puedes ver otras cosas. Por ejemplo, yo he predicado en todas las naciones del mundo mentalmente. Amén. Porque mi espíritu, mi vida, mi diario vivir, trato de que mi mente esté conectada a eso. Pero si tu diario vivir tú lo conectas y lo inyectas con cosas que te alimentan a eso, cuando tú cierres los ojos, cuando tú duermas, eso va a ser aquello lo cual tú vas a respirar. Por eso hay personas que dicen, ¿cómo puedo salir de esa vida? Pues lo primero que tú tienes que hacer es cambiar tu materia, lo que tú estás viviendo, tu asunto físico, cambiarlo porque eso es lo que afecta a tu mente cuando tú vas a dormir e influye todos estos pensamientos. Dios mío. Bueno, algunos psicólogos entienden que es naturalmente parte del ser humano, pero también podemos ver que conforme en el libro de Romanos, Pablo habla de dos tipos de leyes, la ley de la carne y la ley de Dios. Perdón. Y nos damos cuenta de que él dice que eso es algo que vive con él. También tenemos que entender que eso es una batalla que tiene el ser humano en su propia naturaleza adámica. Con lo cual el ser humano se encuentra peleando, luchando cada día y noche tras noche. La gente nace con eso. Obviamente, claro que sí. Especialmente cuando está pasando por un problema, o sea, por el desarrollo. Esos cambios hormonales incrementan bastante el deseo sexual y el apetito sexual. Esa curiosidad, todo eso. No, y no hay algo que a un demonio más le encante que la energía sexual. Ustedes saben muy bien que cuando ustedes tienen relaciones sexuales hay un cambio de energía, hay una transferencia de energía. Y no hay algo que a un demonio más le guste que no sea eso, porque se alimentan cuando no hay una cobertura en eso. Por eso yo recomiendo que cada persona que tiene su pareja y es casado, que viva descargándose porque... ¿Sabes qué pasa? Cuando la persona tiene esa energía dentro, ¿cómo entiendes? Pero cuando descarga ella no siente su deseo. ¡No! ¡Era verdad! ¡Oye! No, sí, porque cuando usted descarga diariamente... ¡No! ¡Párate! Es diferente la cosa. ¿Cómo así? Profeta, por... Dios mío, igual tiene que hablar en serio. ¡Oh, pero eso no fue en serio! ¡Oh! ¡Eso fue en broma! ¡Eso fue en broma! ¡Eso fue en broma! ¡Ay! Tú le recomiendas que viva descargándose entonces, niño. ¡Claro! ¡Ay, señor! Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Tú, ahora mismo, tú estás hablando de una condición que tú... Tú estás casado, ¿verdad? Y luego no te han casado. ¡Ay, bobo! Bueno... Efecio 4.23 dice, por eso, ¡Renovados en el espíritu de nuestra mente! O sea, cuando habla de renovados es que constantemente vienen pensamientos, vienen todas estas cosas que pueden ser normal, pero tú tienes que estar, ¿entiendes? Renovando tu mente, tratando de estar en otra cosa. Mira, en un momento dado, Jesús te apartaba a orar. Entonces, ¿qué pasa? En un momento encuentra a los discípulos durmiendo y le dice velar y orar en todo tiempo para que no entre en dentación. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú duermes, el espíritu sale. Entonces, tu espíritu... La carne está durmiendo, el cuerpo, ¿no? Entonces, el espíritu sale. Entonces, vienes a poder a otro espíritu de ti. Porque dice que las batallas más fuertes son de madrugada mayormente, cuando tú estás orando a las tres de la mañana. Sí, en la madrugada hay una batalla fuerte que se libera. Entonces, el espíritu sale de los cuerpos. Entonces, por eso es que dice velar en todo tiempo para que no entre en dentación. Entonces, cuando usted está orando siempre y se mantiene una intimidad con Dios. Mira, si podamos llevarlo al término de Job. Dios le pregunta, dice, ¿Satán, de dónde vienes? Dice, vengo de Jerondía a la Tierra. Y dice, pero tú no has considerado mi siervo Job como un siervo justo. Quiere decir que nunca Satanás, un ejemplo que no le pudo llegar a Job. No le pudo llegar, y Dios no le dio el permiso. Eso quiere decir que es ser un hombre íntimo con Dios. Y Dios podía dar testimonio de él. Claro. Miren, Pablo dice, y yo sé que en mí, esto, en mi carne, no muere el bien. Porque el querer el bien esté en mí, pero muere hacerlo. Pero eso no es un pensamiento filosófico griego de Aristóteles y Sócrates y Aristóteles. Que uno decía que el hombre por naturaleza era malo, y el otro decía que el hombre por naturaleza era bueno, pero el entorno lo hacía malo. Sí, pero Pablo no se va solamente a un pensamiento, Pablo se va a una realidad. Por eso, es una realidad también. ¿Me entiendes? Porque lo que Pablo está diciendo, que él sabe que en él está, incluso habla del hombre interior. Que quiere estar conforme a la ley de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, Pablo está entendiendo que su lucha en su propia carne, con su propia naturaleza, es lo que lo arrastra naturalmente. Entonces, el hombre por naturaleza es malo. Jesús dijo, cuando le dijeron que tú eres bueno, le dijo, espérate ahí. Sí, yo no soy bueno, solamente bueno hay uno, y es el Dios que está en los cielos. O sea, el mismo Jesús, siendo Jesús, dijo que no era bueno. Recuerda que el hombre de por sí, por más que nazca en un hogar cristiano, viene con una naturaleza adámica pecaminosa. Exacto. Porque nuestra lucha contra la carne y la sangre, ni un pueblo, usted puede venir del matrimonio y nacer de la reverenda, reverendo, el apóstol, el prohibido. Como quiera. Pastor, ¿eso es una naturaleza? ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame. Porque entonces, si ese pensamiento es así, Jesús tenía el pecado original de Adán. ¿Cómo? 100% hombre, 100% Dios. Ok. Yo creo eso, para todos ellos, yo difiero. ¿Qué? Yo no creo que Jesús sea 100% Dios, 100% hombre, porque si no, entonces, no fue justicia. La lucha más grande de Cristo no fue morir en una cruz. Fue traer todo el pecado. Fue vivir una vida sin pecado. Exactamente. En hombre. En hombre. Su naturaleza pecaminosa, que era la naturaleza que portaba por María, porque María es producto de una naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, donde venimos todos. Exactamente. Era hombre. Sin pecado alguno se hizo pecado. Por eso él dice en el libro de Juan, y si yo atraería a mí mismo, establece él. Y él dice, dándole a entender de que muerte moriría. O sea, él tiene una lucha con el pecado, su naturaleza. Date cuenta que es tan fuerte la lucha de Jesús en sí mismo, que teniendo la divinidad de Dios en él, él le dice, padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí él revela la naturaleza de Dios. Por eso no creo que sea 100% Dios, porque si hubiese sido 100% Dios. Imposible. Mira. Imposible. ¿Qué? Que él diga eso. Pero, ¿cómo tú vas a decir que él no lo dice? Yo lo que sí creo, es que el espíritu de Jesús estaba conectado directamente con el Padre. Él sabía la sabiduría directa de allá de los cielos. Discúlpame, ¿entonces quiere decir que Jesús en sí, Hedalías, no tenía naturaleza humana? Adámica. ¿A eso qué me refiero? Que si era 100% humano, y por eso fue que sufrí igual que nosotros. Por eso dijo, yo he pasado exactamente lo que te había pasado. ¿Por qué tú me estás diciendo 100% humano, pero no 100% Dios, a eso que me refiero? ¿Que no? ¿Que no? Pero si en él estaba toda la potestad de la deidad. O sea, lo dice... Es que es la forma de decirlo, padre. Yo entiendo que él lo pudo haber sido, pero no lo puso en manifiesto. Ahí es que vengo, o sea, si lo pudo haber sido, pero no lo puso en manifiesto. Pero no lo puso en manifiesto en ningún momento. ¿Que es ningún quien? Pero que no puso en manifiesto que era 100% Dios. Ok, te hago una pregunta. Disculpa, disculpa. Si él hubiese puesto en manifiesto el 100% Dios, él se bajaba de la cruz. Exactamente. Es que él no podía bajarse de la cruz. Porque la parte de hombre, la parte de hombre y el propósito tenía que ser concluido. Pero yo creo que exactamente. Pero él como 100% Dios hubiese podido tomar la decisión. ¿Sabes qué? No voy a morir. ¿Sabes qué? Sí, pero que... Había muchas cosas que él pudo haber evitado. Si él... Si él... Tengo una pregunta. Como que ejemplificaba ese 100%. Disculpenme. Para que no haya una mala interpretación. Heda Líaz, Jonathan, lo que ustedes me quieren decir, vamos a aclarar ese punto. Sí, vamos a aclararlo. Que él no se manifestó en su deidad por completo. Al símbolo. Ok. Sí, porque me estaba diciendo... Lo que pasa es que los evangélicos de hoy día andan el 200%. Él anduvo el 100% y los evangélicos andan el 200%. Yo estoy 100% porque Jesús era el mismo Dios. 100%. Pero su deidad, él no la tiró aquí en la tienda. Qué lindo lo arregló. No, por si acaso. El apóstol me la borró. No, no, no. No me están tirando así. No, me están tirando. Porque si no hubiese sido injusto, ¿qué hubiese sido Dios? La pobre realidad es que esté aquí. Gracias, gracias, hermanito. ¿Eso qué tiene que ver con los sueños? No, porque vamos con... ¿Qué tiene que ver con los sueños? Que vamos a ser claros. Nosotros si no somos ni 100% Dios, nosotros no llegamos a ser uno. Y queremos poner como que somos 100% y que somos los santos de Israel. Ahora sí. Eso es lo que pasa. Que entonces la religión ha querido venir a decir, todo es pecado, como que ellos son 100% Dios. No, no. Como que ellos no tienen esa debilidad. Es que eso... Mira, hay una naturaleza. Es que el detalle está que han querido vender que son 100% santos cuando son, a veces, hasta más diablos que el mismo diablo. Bueno. Bueno. Cuando a veces el diablo quiso ser malo y fue don de ellos para que le enseñen. Vean, una pregunta. ¿Qué fue lo que te hicieron en la iglesia? ¡Niño! ¿Tú sabes qué fue lo que me hicieron en la iglesia? ¡Expresa tu sentimiento! ¡Tú te asustas! ¡Te desahogas, te desahogas! Dice la Biblia que la verdad te hará libre. Y cuando tú conoces la verdad y deja de vivir bajo un sistema que el hombre que obra bajo sus propias leyes, para su propia conveniencia, entonces tú te vas a ver y te van a interpretar los religiosos como que tienes un sentimiento dentro de ti, como que estás encadenado todavía. O sea, siempre para ellos tú vas a ser el malo, porque simplemente no estás de acuerdo con su sistema podrido. Bueno. Por eso, entonces, en ese momento te van a decir, ¿tú sabes qué? Tú lo que tienes es un pasado. Tú lo que estás es reprimido. Tú lo que tienes es ese sentimiento dentro de ti que no has sacado. No. No es eso. El detalle está que simplemente el yo no ir de acuerdo con un sistema donde yo abrí los ojos y me di cuenta que fue un sistema que ustedes crearon. Ustedes, espérate. Hablo de ustedes, no es que yo estoy hablando de sueños, de religiones, de leyes. No, porque le estoy haciendo un aclarando al niño porque él dice que es que yo tengo en contra, en contra. No, yo no tengo en contra de una relación, yo tengo en contra de una religión, que es lo que se ha encargado de predicar la iglesia. Una religión de un sistema creado por ellos a conveniencia de ellos. Y si tú no te de acuerdo con ellos, usted le va a pasar igual que a todos, de arrancar la cabeza. Yo quiero decirte una sola cosa, dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? La salvación es individual. Amén. Entonces es individual, deja que el hombre haga lo que le dé la gana. Otra cosa, otra cosa. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumidor de la fe. Entonces tú pones los ojos en los hombres, ¿qué pasa? Tú te vas a perder junto con ellos. Ok, la Biblia te dice a ti que no te masturres. ¿Tú sabes quién te dijo eso? ¿Tú sabes quién te dijo eso? ¿Pero tú sabes quién te dijo eso? Oye, mira, ese hombre abogado, cuidado. ¿Tú sabes quién te dijo que no te masturbaran? Vamos al tema. ¿Te lo dijo la Biblia? No, te lo dijo el hombre. Cuando él abrió los ojos así, no debatan. Te lo dijo el sistema creado. Si abrió los ojos, no debatan. Cuando pasan esas cosas, tú lo haces delante de los hombres. Pero es que es el detalle. Es el detalle. Deja que le celebremos el chiste. Deja que se lo celebremos. Vámonos para los sueños mojados, entonces. Ah, no, para los sueños mojados. Anda la porra. Escúchenme bien, escúchenme bien. Bien, señores, tenemos una audiencia que tiene necesidad, gente con muchos problemas, personas que están batallando con esta situación a diario, día tras día, noche tras noche, que yo estoy seguro que hay gente que nos está escuchando. Claro. Que se siente que son indignos. Ellos quieren saber. De servir. Bueno. Disculpe que lo interrumpa, pastor. Ellos verdaderamente quieren saber si es pecado o no es pecado tener un sueño mojado. Entonces, escúchalo, para parte de eso, Pablo dice en el verso 21, del mismo capítulo 7. Así que queriendo yo hacer el bien, hayo esta ley que el mal está en mí. A eso nos referíamos en la ley o en la naturaleza adámica, que era lo que se estaba hablando cuando se mencionó Jesús. Claro. Sucede lo siguiente. Realmente, el hecho de que una persona tenga este tipo de sueño no significa que esté en pecado. No significa que esté en pecado. Le aclaro a la audiencia. Le voy a decir por qué. El hombre se ha arrastrado por sus propios deseos, su propia compupiscencia, que es lo mismo prácticamente. A todos los que lo van a escribir. No, no, a mí me van a matar por escucharme esto. A los santos que no hablan de esto, yo se lo voy a decir. Gracias a Dios que usted tiene siete vidas. Se anda levitando en el aire. No, escúchame bien, el hecho de que usted tenga este tipo de sueño no significa que usted esté en pecado. Aquí viene. A los que dicen que oran y ayunan, yo quisiera conocer el primero que me llama a mí públicamente. ¿Qué durmiendo hace eso? Que estando en medio de un retiro de ayuno y oración de 40 días, o sea, los que han orado de verdad, en metiendo un ayuno encerrado, o 21 días, 7 días, 6 a 3 días, trancados con Dios y que han vivido una vida constante en la oración, estos espíritus no han venido a visitarlo. ¿Y qué han hecho ellos para contrarrectar el ataque de esos espíritus? ¿Le puedo hacer una pregunta? Y esos sueños, cuando llegan a ti, que son parte de tu propia naturaleza, porque es normal que el hombre sueñe. Son humanos. Tú eres un humano. O sea, tú tienes que luchar con eso todos los días. No importa qué tan espiritual tú seas. ¿Por qué se recomienda algo que por años, por lo menos yo hablo de mí, que me ha dado resultados? Hay gente que no lo practica. Yo se lo respeto. ¿Por qué ustedes creen que en lo personal yo hablo mucho del silicio? Cuando estoy dando conferencias de la ayuno y la oración. El silicio es uno de los únicos sacrificios, de los pocos sacrificios en la carne que puede ayudarte a contrarrectar porque quita las comodidades que hay en tu cuerpo para sentirte cómodo durante tú estás durmiendo. Una de las cosas que yo observaba era la siguiente. Mira, yo tenía algo acá que cuando estaba estudiando yo dije, wow, verdaderamente que la iglesia, la iglesia como tal, deberíamos nosotros educar un poquito más al pueblo de Dios y llevarlo a una realidad de que ellos se den cuenta que todos los días tenemos una lucha constante con nuestro propio yo, con nuestra propia carne, con nuestros propios deseos. Si una persona, ustedes hablaban al principio de lo que practicaba durante el día. Nosotros somos el resultado de lo que nosotros nos alimentamos. ¿Ustedes sabían eso? Yo no estoy 100% de acuerdo con que los sueños vienen relacionados con eso. Eso es así mismo como usted dice. Yo no. Yo pienso que sí. ¿Cómo? ¿Qué? Yo veo consola el día entero y yo nunca me he soñado con una. ¿Con qué? Sí, pero es que tú estás tratando con una consola, Jonathan. Y algo insignificante. Cuando tú trabajas. No, 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 porque ese es mi día a día. Ese es tu día a día. Yo estoy tomando el punto que tú dijiste de que tú vas a soñar lo que tú ves día a día. Yo veo diario, diario, una consola y nunca me he soñado con una. Tal vez una consola no es parte de algo personal tuyo, pero desde mi punto de vista, lo que yo hago diario, eso juega un papel bien importante. Tú ves algún tipo de mujer ahí manobrando la consola cuando tú estás trabajando. Bueno, wow, tú nunca te has soñado. Dije, wow, estoy aquí haciendo los sonidos a Gilson. Honestamente. ¿Hilson? Una cosa así, rara, no sé. No. Mira, mira lo que dice la Biblia para dar la explicación de lo que dijo el pastor. Y creo que esto se basa por lo de la ciencia. Primero la Biblia dice que tiene que ver con lo que dijo el varón de acuerdo al pensamiento de la cultura. De Jensi para que la payola suene. De Jensi, claro. Jensi Domínguez. Dice, el corazón, se está hablando de la mente. Aquí dice Mateo, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y la blasfemia. Yo estaba haciendo un estudio, buscando, y dice que hay cinco etapas del sueño. Y una de ellas, una que resaltó mucho, que me gusta mucho, dice que es el sueño REM. El sueño REM, dice, durante el sueño REM, el cerebro y el organismo se energizan y es cuando se sueña. Se considera que el sueño REM participa en el proceso del almacenamiento de los recuerdos y aprendizajes. Y también ayuda a equilibrar el estado de ánimo. Y bien, dice aquí, si bien no se entiende bien los mecanismos exactos, pero dice, el sueño REM se inicia en respuestas a las señales enviadas desde y hacia diferentes regiones del cerebro. O sea, te está hablando del almacenamiento de lo que tú recibes durante el día. Si tú alimentas, vamos a decir, tu mente, viendo cosas, cosas que llegan todo el tiempo. Es muy posible que cuando tú tengas esa fase del sueño, que son diferentes fases, esas cosas se van a manifestar. O sea, esa es la parte humana del almacenamiento de tu mente y se almacena. Ahora, dice aquí que durante una hora, hora y media, si tú tienes un sueño profundo y tú puedes dormir tranquilamente, es muy posible que cuando tú te despiertes también recuerdes muchas de esas cosas. Ahora, hay cosas que tú te has despertado y tú no las recuerdas y tú no tienes una explicación. Entonces, yo soñé algo, pero no recuerdo. Es porque tiene que ver también con esa fase. Si esa fase hizo su función de una hora, hora y media, consideran a esa persona que hicieron ese estudio, tú vas a recordar muchas cosas. Pero eso no es nada más y nada menos de todas las cosas que tu mente, el almacenamiento, de todo lo que tú recibiste, visiones, vamos a decir, imágenes, etc. Pero también hay algo que tú tienes que saber, que la mente subconsciente manifiesta muchas cosas. O sea, que a veces tú no tienes la explicación. Tú dices, por ahí, wow, yo... Y hasta el inconsciente también. Y el inconsciente también. Y no la puedes muchas veces controlar también. Exactamente. Ahí es donde yo voy. Cuando se habló sobre el inconsciente, tú no tienes voluntad propia sobre eso. No lo controlas. A veces tú ni siquiera lo ves. O sea, eso es algo que te puede llegar porque está dentro de ti en una zona de tu cerebro donde tú no tienes acceso. Solamente lo puedes tener a través del sueño porque estás hablando al respecto del sueño REM, pero lo que la gente no sabe es que esa parte del sueño es muy importante porque ahí es donde comienza lo que tú viviste durante el día a reflejarse y también lo que tú adquiriste durante el día a almacenarse. Pero esa es la parte donde a los demonios más les gusta actuar. Ahí es donde más a los demonios se les gusta entrar para persuadir a las personas. Pero lo que pasa es, señores, no es pecado tenerlo, no es pecado. Ahora, ¿qué usted va a hacer con eso cuando eso se le manifieste? Porque ahí sí se puede llevar un pecado. Cuando se manifieste, ¿tú tienes control de eso? No, mi hijo, pero ¿qué tú vas a hacer cuando tú tienes un sueño mojado? Por ejemplo... Perdón, perdón. Bueno, te voy a ser sincero. En ocasiones yo conozco personas y te puedo hablar por testimonio propio. ¿Qué tú puedes hacer acerca de eso? Yo conozco personas que inmediatamente saben que están en esa condición, se han levantado y han orado y han tratado de doblegar esa parte carnal. ¿Por qué? Porque, como tú dices, es una condición que tal vez viene inconscientemente, pero no viene de algo que tú no estás conectado o algo que tú no has vivido o algo que mentalmente tú no lo estás viviendo. Viene para alimentar tu carne. Exactamente. Por lo tanto, de la única forma que se doblega, el pastor le dijo, una, silicio, matar tu carne. Cuando tú sabes que esa condición está viviente y de la única forma que puede ser contrarrestada es exaltando el espíritu para que esa carne baje. Se oye muy lindo. No, se oye lindo. No, 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 no. Escucha, escucha, escucha. Se oye muy lindo. Cuando tú dices que se escucha muy lindo, es como que tú lo estás poniendo muy lejos que no se puede hacer. Te lo estoy diciendo porque me ha servido. Yo sé que dentro de las personas que están viendo este video, lo han hecho. El pastor acaba de decir del silicio. Y muchas personas pueden tener otras cosas que le pueden favorecer. Sí, pero entonces entiendo que el silicio viene acompañado de mantenerte despierto. Eso es vigilia. No, no, no. Vigilia es otra cosa. No necesariamente. Porque tú, o sea, ustedes son los santos de Israel que ahora mientras duelen. Pero Faita, escucha. Discúlpame, la Biblia dice bien claro que el espíritu siempre está dispuesto. Malacán. No, no. Me hice una pregunta. Esa no fue. Se mantienen orando mientras están durmiendo. Que tu espíritu puede velar. Claro. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Hay batallas que se ganan en sueños. Tú no sabías antes que se manifiesten. Ahora yo quiero que alguien me diga de los hombres que están aquí, ¿cuáles de ellos controlan una erección cuando se despiertan? Ninguno. ¿Por qué? No, no, no. Permiso. Pero permiso. Escúchame, que estamos tomando algo serio. ¿Por qué no? Lo que pasa, Jonathan, tú tienes que entender que tú tienes una lucha constante, mi rey. No, es que esa es tu naturaleza. Pero tienes una lucha. Es parte. Que sea naturaleza. Que sea naturaleza. Pero luchando contra quién. Oh, pero mi rey. Contra tu propia naturaleza. Contra tus propios deseos. Contra tus propias carnes. ¿Y en qué momento es que lo vencen? Pero ven acá. Y no digo Pablo más. No vivo yo. Pero eso fue una experiencia de Pablo. Por eso es que hay detalles. ¿Por qué tenemos que vivir la experiencia de otro? Pero esa fue la experiencia de Pablo. Entonces tú no. ¿Cuándo es que el cristiano va a aprender a vivir sus propias experiencias? De hablar de sus propias vivencias. Ok. Y dejar de vivir. Que Pablo dijo. Eso fue Pablo. Te voy a hablar de mis propias experiencias. Pablo dijo. Soy yo. Es eso. Y yo. Hábleme de la suya. Te voy a hablar de la mía. De la única. De la única. Ahora está ahí. Yo he enviado. De la única forma que el hombre de Dios puede mantenerse es siguiendo los pasos de un hombre que en la vida pudo lograr lo que otros no lograron en su momento. Tú no trabajas en una consola porque tú naciste con esa sabiduría. Tú viste a alguien practicándolo o alguien te inspiró para que te gustara a ti. Y cuando tuviste la consola comenzar a trabajar a hacer ingeniería en sonido. De la misma forma. Entonces se vive tu propia experiencia. Tú no lo pudiste hacer. ¿Verdad que no? Porque tuviste que aprender de otras personas. Yo he aprendido de ellos. Como tú aprendiste la vida de uno que lo escribieron. Entonces ellos tuvieron un modelo de vida que nos dejaron un ejemplo a nosotros para nosotros seguir, Jonathan. Es la única forma. Si yo en lo personal. Te voy a hablar de mí. La lucha más grande constante para mi personal que se tiene es una realidad. Porque los sueños. Los sueños. Te puedo yo decir el 90%. Ese es mi criterio. De los sueños. Son unas realidades de lo que nosotros vivimos en nuestra vida primeramente terrenal. Esa es la introducción. Cuando tú comienzas. Mira, hay sueños que tú lo tienes. Cinco años atrás. Y cinco años más adelante. A lo que la gente llama un déjà vu. Tú comienzas a mirar y dices. Guau, pero yo estuve en este lugar. Muy le debes pasar. Lo que pasa es lo siguiente. Adán no se le encontró en ningún momento esposa. Hasta que no se dio cuenta de lo que él llevaba por dentro. Que era su naturaleza. Así son los sueños. Parte de nuestra naturaleza. Cuando tú comienzas a buscar la intimidad que tú debes de tener con Dios. Y comienzas a intimar con el Señor. Te darás cuenta que tú libras una batalla todos los días. Yo no puedo decirle a una persona. El hecho de que usted haya tenido un sueño. Donde usted se vio acostándose con un hombre o con una mujer. Significa que usted es un pecador. Porque si fuera así. Ninguna gente de esos que andan con una libre ojo de brazos. Ni ninguno de los que estamos aquí como para el cielo. Porque a todos en un momento dado. Eso no ha visitado. Porque son parte de los deseos de la carne. Entonces. Nosotros tenemos una lucha constante. ¿Con quién? Con nosotros mismos primero. La primera lucha que tenemos con nosotros mismos. Con nuestros propios deseos de la carne. Pablo establece. Dice bien claro. Que en él estaba hacer el bien. Pero que también él tenía una lucha constante. Contra aquella ley que era la carne. Y cabe notar que Pablo no era cualquier cristiano. No era cualquier persona. Pablo era alguien. O fue alguien. Que hasta el día de hoy. Estamos hablando de él. Porque literalmente formó la iglesia. O sea. Fue el. Después de Jesucristo. Se puede mencionar que Pablo. Yo tengo una pregunta pastor. La práctica del silicio. Porque yo había estudiado. En que el silicio. Verdaderamente era una ropa que se hacía. De pelo de cabra. Literal. Y las personas se lo ponían. Y eso era algo bien incómodo. Y se tiraban en. Se tiraban cenizas. Se tiraban. En el piso. Ajá. Pero con esa ropa y esa vestimenta. Ok. Sucede. Nosotros llamamos. Usamos el término silicio por muchos años. Que es dormir en el piso. Para nosotros. Para nosotros. Quitarle todas las comodidades. En este tiempo. Pudiéramos decir al cuerpo. Ternalmente hablando. Hay un término que se utiliza para los sueños profundos. Que tengo rato esperando que me llegue. No me llega. Sueños lúcidos. No, no, no. No son eso. Son buenos. Yo anoche estaba estudiando eso. Dios mío. Y se me fue. A risa de ecuator. No se puede. Siga fluyendo. Algo. ¿Cómo es? Bueno. El caso es. El rey no es uno de ellos. No, el rey no es uno de ellos. Por ahí otro más. Que habla sobre los sueños profundos. Y también biológicamente se puede tratar. Es conocido incluso ese término que se utiliza. Sobre los sueños profundos. Pero no me está llegando la misma. Ok. Usted dice la persona que creen que están de pie, que están durmiendo y acciones. No. No, ese es el lúcido. Ese es el lúcido. Y el caso es que el resultado de muchas cosas que nosotros vivimos hoy en día son parte de nuestros sueños. Son parte de nuestros sueños. Claro que sí. Tanto en nuestra naturaleza humanamente como cuando viene lo que nosotros llamamos el sueño de Dios sobre nuestras vidas. Que mucha gente le llama así. Sucede lo siguiente. Si una persona no trata de luchar con esto todos los días, va a tener problemas. Uno de los canales más grandes, más grandes que se le abre, en ese sentido a los espíritus inmundos para que vengan a tormentar el cuerpo a una persona, es la batalla diaria que tiene por los deseos de su propia carne. El silicio. El silicio te ayuda a combatir con eso, con el ayuno y la oración. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, tu carne, tú le estás quitando todas las comodidades que anhelas tener. Si tú notas en la Biblia, Ezequiel, cuántos días duró Ezequiel, durmiendo de un solo lado en silicio. Entonces usted me está diciendo que algo que involuntariamente va a venir a tu vida, tú lo puedes controlar en silicio, oración y ayuno. Claro que sí. Pastor, porque no estoy hablando del término de la ciencia humana de su naturaleza, estoy hablando del término espiritual. Espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Porque si fuera por la naturaleza, tú puedes dormir de tus ganas y te van a visitar. Pero tú tienes una lucha constante que tú tienes que pelear. Si Dios no creó en nosotros, ¿por qué puso eso en nosotros? Es que, señores, tenemos que entender. Fue todo tan fácil si no tuviéramos nada con que pelear. O sea, ¿por qué? Porque es que no es eso. Tenemos un montón que la iglesia nos ha dicho que tenemos que pelear, pero si Dios no creó, Dios nos hizo. Si Dios es omnipotente, omnisapiente, el todo lo sabe, el todo lo ve, incluso antes de que pasara. ¿Por qué queremos hoy día juzgar todo y decir que es algo que tenemos que luchar en nuestra propia naturaleza, pero nuestra naturaleza nos la dio Dios? Echale la culpa a Dan. Exacto. Oh, le echamos la culpa a Dan. Claro, porque fue que pecó. Tú no eras así, ministro. Dios no hizo así. Esto es un tema muy profundo. Ahora tengo que echarle la culpa a Dan. Ahora es a Dan. Te lo dije de una forma jocosa, pero te digo más o menos, tú estás preguntando de dónde viene y yo te estoy contestando dentro de mi interpretación esa, desde mi punto de vista. O sea, que a Dan tuvo el poder de cambiar la creación de Dios. No, pero cada acción trae consigo una reacción y consecuencia. Por lo tanto, esa acción que él tuvo, tuvo como consecuencia de lo que tú y yo estamos viviendo hoy en día. Jonathan, todo lo que se ve, vino de lo que no se ve. Mira, hay algo que usted tiene que entender, que Dios no hizo. Y no creó, ¿no, verdad? Pero él también nos dejó una solución y una respuesta. ¿Cómo combatir con cada cosa que nuestro cuerpo anhela? Nuestra carne. ¿Por qué? ¿Job pudo ser santo? ¿Job se guardó? Sí, él pudo, porque nosotros no. Hablando de Job, oye lo que dice Job 33, 14. Sin embargo, en una o dos maneras, habla Dios al hombre. Dice, pero el hombre no entiende por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y adaptar del varón de la soberbia. O sea, hay cosas que antes de que se manifiesten, como decíamos ahorita, a una realidad existencial, muchas veces tú la vas a ver en sueño. No siempre va a ser así. Pero hay batallas de esas mismas, de la carne, que vienen a tus sueños, a tu mente. Y si tú no batallas con eso y no luchas con eso, vas a tener el problema. O sea, ¿por qué te digo? Hay gente que practica lo que se llama, ese no es el tema, pero para citar, para que tú veas cómo obran ciertas cosas. Son cosas que por tu naturaleza pueden ocurrir. Hay cambios en los jóvenes que pueden tener sueño, lo que se llama sueño mojado, porque hay cambios hormonales en los adolescentes. Que cuando están en esa etapa de desarrollo, esas cosas pueden suceder, ni ellos mismos se dan cuenta, no porque lo provoquen. No, es que eso es algo naturalmente en la adolescencia. Eso es natural en la adolescencia. Ahora, ya una persona que le sirve a Dios y constantemente está teniendo una lucha donde se sueña, teniendo relaciones, como al igual que los demonios se le personifican en los sueños, o sea, el otro día amanecen con el cuerpo aruñado, agolpeado, amordazado. ¿Qué significa eso entonces? Eso es parte de la naturaleza. Eso es algo espiritual. Pero ahí es donde quebramos. A eso quebramos. Ah, pero ustedes están igual que alguien que yo conozco por ahí, que dice una vaina y después las reglas. No, no, no. Ustedes son, no, mi rey, pero es que tú estás hablando de sueños. Eso es que vamos. La batalla más grande, una de las luchas más grandes. ¿Ustedes cuánta gente se está soñando que está teniendo relaciones sexuales con personajes que se le presentan en sueños y al otro día amanecen con eyaculaciones? Pero eso es el mismo producto. O cansados. O cansados, literalmente, como que se acostaron. Literal. Literalmente, con un personaje en un sueño o que le visitan. Yo he tenido que orar por personas. No, claro que no. Yo he tenido que orar por personas. Hay cosas que no se atribuyen a la naturalidad. No, yo, claro. Yo he tenido que orar por personas que cada equitiempo, específicamente cada cierto día de la semana, se les revelan estos personajes en las noches, en sueños y tienen intimidad con ellos. Sí. Eso es algo espiritual, eso es algo natural. Claro. Entonces, estas personas han dicho, Dios mío, pero será que yo estoy en pecado, que es lo que yo estoy haciendo. Hay que ver cuál es el trasfondo de esto. ¿De dónde te abriste esa puerta? ¿Cómo, claro? ¿Cómo vino eso? ¿Qué fue lo que te llevó ahí que tú caíste en esa situación? ¿Con qué alimentaste tu carne? Exactamente. Pasiones desordenadas. Eso va a depender de cómo se alimenta tu espíritu. Ahí es donde va la lascivia y va la pornografía. Agarradito de la mano. Exactamente. ¿Qué va de la mano? ¿Qué va de la mano? Es la misma vaina. Ahora, hay otra cosa. Yo conozco gente, ya somos una nueva criatura, pero conozco gente que practican ciertas cosas. Vamos a llamar, bueno, no sé cómo ponerlo, pero no voy a mencionar para que la gente siempre es muy curiosa y le gusta estar buscando. Que son de gente hasta que se salen de su cuerpo. Son gente que hacen unos ciertos viajes y visitan a personas mientras están durmiendo en la noche. Y se les revelan y van donde ellos y empiezan a seducirlos. Porque yo conozco gente que lo han hecho, lo han puesto en práctica. ¿Pero con qué fin? Con el fin de que si la persona hasta le gusta, empiezan a hacer cosas para que esa persona, mientras tenga el sueño, cuando llega a la realidad, empiece a tener ciertas atracciones por esa persona y no sabe de dónde viene el origen. Otras cosas son también, hay lo que se llaman conjuros y cosas que la gente hace. Eso no es un mito, es una realidad. Y la gente de repente empieza a perder el dominio, el control de sí mismo y empieza a tener todos esos sueños eróticos y todo ese tipo de cosas. Y la gente no sabe de dónde viene Jesús. Son cosas que solo se rompen, como dijo Jesús. Hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Yo iba a decir algo. Lo que pasa es que nosotros venimos desde muchísimos años donde no han estado diciendo que los sueños, lo hemos visto como algo divino. Si ustedes se dan cuenta, en la antigüedad, cada vez que un emperador quería subir al reinado, ¿qué es lo que decía? Que tuvo un sueño donde... Busca un intérprete. Exactamente. Entonces, mayormente la persona tiene esta cosa de que los sueños son divinos y nosotros venimos con ese pensamiento impregnado en el inconsciente y cuando el enemigo viene y se nos materializa a nosotros queriéndonos seducir, nosotros le decimos, oh, pero dentro de nosotros... Todos los sueños no son de Dios. No todos los sueños. No, no todos los sueños son de Dios. Pastor, hay gente que se pone a comer arroz de noche, a los reyes que está soñando vaina rara. Son alturas, frituras. Pastor, tú mencionaste algo ahorita que con todo respeto quiero también tocar en cuenta para que no se quede en el aire. Cuando usted mencionó que todas estas cosas no son pecados, usted lo dijo de una manera bien clara, yo quiero agregar algo ahí, lo pongo en forma de debate, no lo pongo como algo que sea así. Verídico. Verídico, pero yo entiendo también algo bien fuerte. Que porque se produzcan naturalmente o que sean cosas que nosotros no dominamos, yo considero que tal vez no son pecados, tú no lo dominas. Ahora, lo que va a contrarrestar eso es lo que nosotros dijimos. ¿Cómo tú puedes contrarrestarlo? Con el silicio, ayuno, oración, todo esto. La lucha constante entre la carne y el espíritu. Ahora bien, no sé si considerarlo pecado, pastor, ya que usted lo mencionó. Cuando yo me hago, como quien dice, le hago una morada a estos espíritus para que vengan a mi vida y hagan un diario a vivir con esto. Yo considero que el yo no ejecutar un método de defensa contra estos espíritus sí es pecado. Claro que sí. Aquí es algo a aclarar. No es pecado que me visite porque el que era adicto a la droga no le es pecado que tal vez le lleguen pensamientos, pero lo que responde a ese deseo es la acción de ese deseo que viene. ¿Y cómo él lo contrarresta? No tomándola, no consumiéndola y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque muchos de estos pensamientos vienen a causa de que mujeres se sueñan que están con otro hombre, pero esa mujer no está casada, tal vez no está fornicando, pero está viendo pornografía. Ahí era donde yo iba. Perdón. No está fornicando, tal vez no está teniendo relaciones con nadie, se siente santa, no está con nadie, pero está viendo pornografía y todo eso que viene a su subconsciente a veces no viene intencionalmente o viene de que naturalmente de que vino, no. Son situaciones provocadas. Exactamente viene porque es lo que está en tu mente, por eso le dije al profeta que dentro de mi concepto, al pastor, al obispo, al bambán de este asunto aquí, el arcángel, el reverendo reventado, el papa, el papa de esta cosa, de que yo entiendo dentro de mi propio... No el papa, el papa. Y fíjense, lo que dijo un niño al principio sonaba chistoso, pero eso ha pasado miles de veces, usted sueña, pastor, usted nunca le pasó, yo chiquitico, yo no podía ir a la playa, todo el mundo se iba por la playa, ese día soñaba que estaba en la playa, wow, estoy nadándome, y yo como niño al fin, me mía en la playa. Normal. Y amanecimiao. Normal. No, porque es lo que usted entra en su subconsciente y lo que usted vive diario. ¿Cómo usted lo contrarresta? Como lo que mencionaba David y el pastor, con ayuno, oración, silicio, cada quien tiene que buscar un método de defensa. Ahora bien, si usted no crea un método para ese mismo, yo creo que usted está en pecado. Ahí es donde va bien, va bien. Mira, cuando se le abre la puerta, literalmente, a ciertas áreas en nuestras vidas y nosotros perdemos el enfoque de lo que nosotros tenemos que enfrentar cada día, podemos caer en un grave error. ¿Cuál es el error? El error de dejar una puerta abierta para que ciertos espíritus también vengan a molestarnos. Es natural, reiteramos, que cualquier persona, incluso normalmente, el hombre, puede que usted dure años sin tener relaciones sexuales con una mujer y no está ni siquiera pensando en eso. Y el cuerpo solo lo expulsa hacia afuera. Solo. A través, mientras tú estás durmiendo. Pero, cuando tú le abres la puerta, literal, a este tipo de cosas en tu vida, eso comienza a atormentarte. Hay personas que tienen problemas, hay personas que necesitan ayuda, pero también hay que ver qué tipo de ayuda están recibiendo. ¿De qué te estás retroalimentando todos los días? ¿Qué es lo que te sostiene día a día? Monroy hablaba de eso, Mike Monroy, en uno de sus libros. Y cuando tú comienzas a observar y te das cuenta, la gente dice, yo tengo que ser más santo que todos los demás. El pastor que te dice a ti o la pastora que te dijo a ti que nunca le ha visitado eso, tú mejor lárgate de ahí porque están hablando mentiras. Son seres humanos normales que tienen que luchar con eso todos los días porque son deseos de la carne. El problema está cuando tú provocas abrir una puerta para que esto venga con libertad propia porque tú le estás dando la libertad. Paso, lo hablemos claro. ¿Qué abre puertas para eso? O por la pornografía, baron. Por la pornografía. Acabo de mencionar una... Eso puede ser. Dos. Conversaciones por chat que son frecas. ¿Cómo? Ah. Háblame de eso, apóstol de la mona. Barón, ya que tú estás experimentando en esa área, vamos a ver. Testifica dónde Dios te sacó. Y él no se ría pero es verdad. Es verdad. Realmente, lo que tú te imaginas cuando tú estás texteando con una persona que tú sabes bien que te gusta, los pensamientos en tu mente, en un chat, tú puedes hacer un mundo literalmente solamente con chats porque la mente, oye, esa mente... Tiene experiencia y hay experiencia. Esa mente, se ve que en la sal de ese cuerpo, esa mente puede trabajar literalmente como que tú estás en una película, tú estás satiando, wow, sería lindo tú estar aquí conmigo. Pero tú te estás imaginando. Te estás imaginando absolutamente todo. Niño, ¿se ha imaginado usted alguna vez una cosa de esas? ¿En qué? ¿Chateando? Con una muchacha. No, porque yo... Tú estás... La esposa está viendo el programa. En este tiempo que yo estaba con mi esposa. La esposa está viendo el programa. No, no. Yo estaba en Santo Domingo y era un piperito y yo tenía un alcatel. ¿Un alcatel? No, oye, no era que tú no querías, era que no podía. No podía. Era que no podía. No me escuchaba. Ah, pero mírame, ey, es una buena. ¿Usted sabe que usted es débil en esa área? Compre su alcatel. Compre su alcatel. Ey, compre su alcatel. Atención, al primero que vea con un alcatel, ya yo voy a hacer... Ya sabemos. Mándale ofrenda que Dios dio los... No, hablando en serio, mira, eso depende de lo que tú alimentas tu cuerpo cada día. Si tú te metes en Instagram, siempre te mantiene como tres euros, cinco horas. No, pero espérate. Y te metes en búsqueda ahí. Ah, es que vengo. Entonces, ahí hay muchas cosas de que están publicando. Porque tú entras a mi Instagram y mi Instagram es santo. Tú puedes buscar desde la para abajo y tú no vas a encontrar nada. Por ahí en Instagram que tú entras y tú dices, concho, este Instagram como que está descarriado. Está abriendo la puerta. Es el lugar. Para que no me castiguen a mi hermano Jonathan tanto, porque a él le están dando duro. ¿A quién? A Jonathan. ¿Por qué? Para que no se equivoquen. No, no, pero que sigan. Para la próxima venimos con Juan. Que sigan. Dejame una pregunta de Jonathan en el aire ahorita. Que sigan. Jonathan hablaba que qué hacemos nosotros como, verdad, está lo que es la erección. Como una erección. Bueno, Pablo decía, hablaba de un don, ¿verdad? El don de la qué? De abstinencia. De abstinencia, ¿verdad? Eso no lo tiene todo el mundo. Eso fue Pablo, ¿no? Pero aquí es el modelo a seguir. Acuérdate, Jonathan. Acuérdate. Dios mío. En un momento dado, yo... Vos saben que encuadre Pablo y pónganlo aquí enganchado. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Tranquilo. Sí, pero te voy a ayudar aquí. Espérate. El hombre está loco. Déjame ayudarte. Hay momentos que tú puedes con eso, pero hay momentos que tú no puedes más. Entonces él dice, para que se estén quemando, entonces yo recomiendo que se casen. Pero es que, ¿quién tenemos que entender algo? Eso no es cuestión de que usted esté soltero o casado. Es algo natural. Eso llega. Eso llega. Algo natural. Yo estoy de acuerdo con nosotros. Yo no estoy de acuerdo con nosotros. Después está casado con su mujer al lado y eso le va a pasar porque está con nosotros. Eso está en mí. Eso yo no lo controlo. ¡Hablo Pablo! Dios mío, ¡Hablo Pablo! ¡Hablo Pablo! ¡Hablo Pablo! ¡Hablo Pablo! Que Pablo está en ti. Pastor, una de las preguntas que tú hiciste ahorita... Pero entonces nada más cogemos a Pablo para eso, pero cogemos a Pablo también de que usted no tiene control de eso. Pastor, una de las preguntas... Dejemos de estar poniendo la excusa de que se trata del evangelio cuando realmente no tenemos control de eso. tú puedes tener dominio propio en cierto sentido. ¿Usted lo domina en la mañana? Dígame que sí. Ya, ya, ya. Claro, señor. Esto está muy personal. ¡Eh! 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 ¿Qué no me pasa? Jonathan, sometete, ¡Sometete, Dios mío! Jonathan. ¡Verdad! Jonathan, reacciona. ¡Arrae ese niño contra él! Yo le voy a decir... Oye, escucha ciencia ahora. Habla, niño. Yo, antes de ser casado, ¡Wow Dios mío! amanecía con esa erección. Pero después que yo me convertí a Cristo, yo no amaneces. Que tú amaneces con Cristo. No, no, cuando yo era, yo estando casado, pero sin ser cristiano, amanecía con selección. ¿Tú has padecido del Morfeo? ¿Qué es eso? Permiso. ¿Viene algo? Entonces, ¿qué pasa? Ahora yo conociendo a Dios, ya nunca, mira, Dios está ahí mismo. ¿Ya no amanece así? No amanezco con esa forma, no. Ah, porque, niño, tú has padecido del Morfeo. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. ¿El de la matriz? No, yo no veo películas. Morfeo. Es otra cosa, Patol, películas, series, sueños, profundo. Novela. Porque hay gente que está terminando una serie que está aquí en Nervo. De ahí es donde viene la morfina. A ti, mujer de Dios que me esté escuchando, si sigue mirando a Gata Salvaje, no le diga a Dios que de dónde viene la tentación. Ahí está. Si todavía sigue a Mario Cimarro en Instagram, a William Levine, no le pregunte a Dios que por dónde viene el diablo atacándote. A gente chuleándose el día ahí en una pantalla. Claro. Ahora, yo lo sé. Usted es para merecer el final. Escucha. Es la verdad, es la verdad. Escucha, libérate de eso. Somos un hombre que me esté escuchando. Deja de decir que Jennifer López. Normal. Señores, en esa gente tranquila. Liberen esa gente. Si usted sabe que usted tiene esa debilidad. Emma, la gente no se... Hay algo que lo ha dejado pasar. Si tu ojo te va a caer, sácatelo. Ahí está. Cuando mencionas esto, no que tú te lo saques literal, sino que si usted sabe que... Aclara ahí porque hay gente que... Si usted sabe que tiene... No, porque, ey, todo colcho que esté cerca no lo use. Me está hablando en un sentido espiritual. Todo colcho que usted tenga, sácalo. Está hablando de que si usted sabe que usted tiene debilidad con eso. Hermano, hay hombres, Pasto, no sé si usted la ha pasado. Usted conoce gente que se lo ha identificado. Que la mujer puede estar vestida con el pudor y modestia que tienen y esos ojos le encuerdan. Son cuatro. ¿Cómo se vería? Mira qué sucede. Ey, está profundo eso ahí. Escucha, mira qué sucede. El hombre cuando tiene el morbo por dentro o la mujer, porque en las manos son los hombres, también las mujeres. Las mujeres también. Cuando, mira, a lo que la gente le llama, wow, es que esta persona tiene un sex appeal. Él es feo, pero como alejante. Tiene algo que te coquetea, que te mira y tú... Por eso mismo. Está descarriado. Estaban hablando de la vestimenta. Eso es la cilia. Ese espíritu de la cilia. Y esa persona que se enamoran, que le miran la boca a la mujer, o los ojos, la mirada. Entonces usted tiene que andar con unos lentes y... Y una máscara. ¿Por qué no le pueden mirar a la boca? Que fue niño. Que hay personas que nada más no se enamoran por el cuerpo, sino por su mirada, por sus labios. Pero es que déjame... Niño, déjame decirle algo y a todos ustedes. Uno de los canales más grandes que abre el mundo espiritual para que el espíritu, especialmente de la cilia, pueda predominar en la vida de otras personas, o a lo que se le llama conocido como Santa Marta, o Anaís a pie, es a través de la mirada. Metricilín. Metricilín, que operan los hombres usualmente. Hay conexiones que se hacen que usted no tiene que decir media palabra, con un cambio de luz y mirada. Ya, ya, ya. Ya, ya. Señor, ustedes no han escuchado, miren. Yo no voy a exaltar el dormiterio. Pastor, pastor. Usted no ha escuchado un impío que testifican y están en la discoteca, y hay otro que está sentado en una mesa a 300 kilómetros y otro aquí, y nada más hacen un cambio de luces. Y ya. No quiero, hermano, los ojos son las ventanas del alma. Hay algo profundo en los ojos, y por eso dice la palabra, si son de motivo de caer, sácatelo. ¿Cómo usted se lo saca? Usted tiene que saber que si usted tiene esa deficiencia, eso tiene. Oiga, todo, todo aquello que es una debilidad que puede influenciar para debilitarnos en la fe, tiene cómo usted enmendarlo. Claro que sí. Todo, todo, no hay absolutamente nada que te haga caer y que caiga guau, no puedo pelear contra eso porque no hay armas contra eso. No. Todo tiene algo con que usted enfrentarlo. Lo único que usted tiene que hacer es reconocer esa debilidad y crear un método de defensa en contra de eso que usted considera que es, porque no todo el mundo tiene la misma debilidad. Y que la gente tiene que entender que cuando tú no vives una vida constante en oración, por eso es que la gente dice, velad y orad para que no caigas en tentaciones. ¿Me entiendes? Una de las cosas que más puertas abre en este sentido es esa. Y aun tú seas una persona que ore y ayune, ¿cuándo más fuerte te van a venir los ataques? Porque quieren ayunar solamente de comida y no ayunan del celular. Es el problema, porque en el celular es que está el pecado que te está haciendo caer. Pero el pecado del celular no se produce si usted no lo busca. Claro que no, pero si tú sabes que tu celular es tu debilidad, suelta el celular por un mes, dos meses, tranquilo, y ayuna. Te voy a decir una cosa, hay un bombardeo constante en lo que es las redes y todo eso. Pero claro, lo más fácil que hay es buscar poliografía en un celular, es otro más un clic, dos clic, pum, y ya. Me metí en búsqueda. Es un arma de doble filo, pero todo con la intención que tú lo busques. Pero te van a llegar cosas que aunque tú no hayas provocado, van a estar ahí. Señores, escúcheme, el asunto, el asunto, en realidad, una de las cosas con las que más fuerte la gente lucha es con eso. Yo le decía hace un rato a ustedes que tenemos un público de personas que está pasando por situaciones difíciles, porque hay espíritus inmundos que le visitan por las noches y tienen relaciones sexuales con ellos. ¿Por qué? Hay gente porque abrieron una puerta. Ahí, exacto. Y esa puerta se cierra solamente negándose a eso y buscando la presencia de Dios, buscando la dirección de Dios para que las personas puedan agarrar y ser libres de ese espíritu inmundo. Hasta que una persona no tiene intimidad y lleve ese deseo carnal a los pies de Cristo, no será libre. No. Nunca. No será libre. Usted puede ser la persona más inteligente que exista, perdón, la persona con más facilidades para poder desembolverse en cualquier situación. Pero si no tiene una vida de intimidad con Dios y aún teniéndola, si no cuide esa vida, usted no está excepto de que algo así le suceda. Pastor, una pregunta. Decirle, según el libro de Mateo, su capítulo 16, hay algo que tal vez lo podemos atribuir aquí. Dice a los que vengan en pos de mí, tomen su cruz y síganme. Cuando vamos a examinar el término cruz que menciona aquí, tal vez ese término, esa cruz, nosotros estamos hablando hoy de este tema y este tema puede ser la cruz de alguien. Exacto. Pero hay otras cosas que cada quien tiene una cruz diferente. Cristo dice, síganme con esa cruz. No está diciendo, apéen la cruz o después de equidistancia, esa cruz ustedes la van a apiar. Usted sabe qué es lo que usted lo vuelve un súper creyente y lo vuelve un hombre de Dios y lo vuelve un hijo fiel a él. Que usted tenga esa cruz y usted se niegue cada día a ella. Eso es. ¿Me está entendiendo? Cuando Cristo tiene el encuentro con Satanás, Satanás está tentando a Jesús para que Jesús se manifieste como Dios y Dios, el mismo Jesús que está tratando de vencerlo como hombre. Porque el ejemplo a seguir, si tú eres el hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta, el pan fluye, tú tienes el poder, tú eres el hijo de Dios, tu actualidad de Dios ejecúta él aquí. ¿Y qué le dijo él? Tranquilo, que no tan solamente del pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo venció. ¿En dónde? Como carne. ¿Y cuál fue el motivo, el ejemplo a seguir que él quería dejar con todo esto? Que si él venció, nosotros también venceremos. Cuando el pastor Jonathan dice que cuando se acabará esta lucha, cuando el pastor Jonathan, que lo invito, cuando él dice que cuando se acabará esta lucha, vuelve, el espíritu y la novia. Por favor, Jonathan, ven que te pido yo que tú vuelvas. Jonathan, escucha algo, que si no te sientas aquí, el programa no es igual. Como hijo pródigo, donde mismo no dejaste, aquí mismo estamos. No importa, vuelve. Regresa a los pies de Cristo, Jonathan. ¿A usted le gusta el can? Déjame escuchar, déjame escuchar. Un par de pentacolas. ¿Depues de eso? Pues entiendo. Déjame aclarar un punto, un par de pentacolas, pero después que tú termines. Sí, sí, una de las preguntas que usted hacía ahorita, que ojo, mi punto de vista no es un punto, es mi convicción la cual usted puede refutarla también. Usted decía una pregunta, decía que hasta cuándo se acabarán, usted escucha mucho de los cristianos, que esta batalla, que esta guerra, que esta lucha. Cuando te mueras. Bueno, cuando Cristo venga, o cuando yo me muera. Cuando te mueras. ¡Eh, ya! Exactamente. Se murió, se acabó la lucha. Se murió, se acabó su... El cristiano que no quiere aguantar esta guerra o esta lucha constante, se va a morir. Porque los santos que tengo aquí en el chat, que estoy leyendo hace ratito, están hablando de que no, de que eso es pecado, esto es pecado. ¿Y por qué hay que hacer esto? Yo quiero saber lo que tú haces. Es que yo quiero saber lo que tú haces. Jonathan, ¿por qué tú te concentras en los comentarios negativos? Tú le estás dando fama. Concéntrate en la gente que está siendo edificada y están diciendo amén ahí adentro. Jonathan, pero... Jonathan, pero... Pues eso es lo que a mí a veces me da pique. Jonathan, es que yo lo que... ¿Usted entendió lo que yo lo que... Yo entendí tu punto, claro que sí. No, estoy a favor de ti. ¡Wow! ¡Gloria! ¡Dios mío! ¡Qué locura! ¿No lo estamos ganando para Cristo? ¡Al paso! ¡Al paso! ¡Al paso! Poco a poco. Estamos sembrando la semilla. Escúchame. Ey, que esté a favor no quiere decir que lo comparta. ¡Oh, oh! Son dos cosas muy diferentes. Tanta alegría. No podía ser. Yo de lo que tú sepa. I love you. Si nosotros nos lleváramos de los comentarios, el programa suelta. Sí, sí. Pero claro. Porque hay personas que dicen, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer esto. Señores, esto es un panel abierto. Lo que usted no sabe es cuánta gente hay igual que Jonathan en ese chat, que lo apoyan al 100%. Porque por eso es que... Ahora, ¿apoyas tú a Jonathan? Pero yo ni entiendo. El punto de vista de Jonathan, con todo respeto, mi rey. Yo no lo veo que tú ni lo tienes hasta 100% como definido. No. Definite ahora. Yo no entiendo tu definición. Te voy a explicar mi punto de vista. El punto de vista es que yo quiero que se entienda algo. Y mi punto de vista no es en contra de una religión X. O un dogma X. Es en contra de los que no han metido en la cabeza. De que alguien vino y te dijo, esto es pecado, esto es pecado. Es muy bien decirlo. Es muy difícil vivirlo. Es muy fácil tú decirle a Juancito, Juancito, tú con ayuno y oración ya tú vences eso. Pero no es lo mismo estar en los zapatos de Juancito. Eso es así. Hay que ayudarlo a salir de ese problema. No es lo mismo tú estar en los zapatos de él. Yo siempre he dicho, es muy fácil ver el juego de dominó desde arriba y decir, debiste de jugar el 5-4, no el 5-3. Siéntate tú en la silla, ve cuál ficha tú ibas a jugar. Entonces el problema está de que hoy en día queremos vivir enjuiciando, enculpando, emitiendo propios juicios en nuestro propio conocimiento. Pero no sabemos decir, pero espérate, tal vez la lucha de él es con los sueños mojados. Pero la lucha mía, ¿con qué es? ¿Qué estoy haciendo yo con la mía? Eso decía ahorita, la cruz puede significar cualquier... La cruz tuya puede ser esto. Hay algo que es natural en nosotros, que tenemos que... Yo creo que en un momento está bien, yo entiendo. Yo entiendo tu punto de que tenemos que orar, de que trae todo pensamiento cautivo, perfecto. Pero hay algo que se llama la naturaleza de nosotros. Que hasta cuándo me voy peleando, hasta que usted se muera. Cuando usted cerra los ojos ese día, hasta ahí llegó. Mira, hasta ahí llegó su lucha. Mira, en una ocasión yo estaba... Pregue ese micrófono, Paz. Oye, se me olvidó. Se me olvidó. Exactamente. Me olvidé de que estaba aquí en el programa, me eché para atrás a ponerme cómodo en la silla. Normal. Yo entré en un ayuno en el año 2012. Ahí está, Jonathan, vivido. Sí, 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 entré en un ayuno en el año 2012. Dios me había pedido a mí que hiciera 40 días de ayuno. Terminamos haciendo 86. 40 días corrido. Cuando entrábamos el día 41, entonces Dios trató conmigo y me habló de que me tenía que comer tres uvas, dos fresas y un poquitito de jugo a las seis de la tarde. Y así con jugo y eso fue que resistí los otros días. Entonces, hagamos un paréntesis, una preguntita la voy a hacer. Dígame. Y eso quiere decir que de en adelante los ayunos se tienen que hacer con tres uvas. No, 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 siga. Defínámoslo de nuevo, tres uvas. Es para darle un punto y después te sigue. Eso es un rito. No, no, no. Eso fue algo que Dios me habló a mí. Ahí es que entró. Que trató Dios conmigo. Es que hay algo que es un trato personal contigo. Que tal vez Dios te diga a ti, mira, la forma de que tú puedas pasar esta situación va a ser de esta manera. Pero no quiere decir que eso es ley. Exactamente. Eso no es ley. No, no, eso claro. Eso no es ley. O sea, te están diciendo, el pastor dice, no, con silicio yo lo vencí. Ok, usted lo venció con silicio, pero el otro lo hace con otra cosa. El problema está que hoy en día el evangelio ha estado poniendo normas personales como ley. No, no, yo te puedo... Eso se llama dogma, no. No, no, no. Yo te entiendo. Experiencias personales lo estamos poniendo como ley. Como dogma, claro. Yo puedo hablar de, estoy hablando de mi punto de mi experiencia, lo que yo viví, lo que me ayudó a mí y también lo que viví en medio de desayuno. Pero, pasados ya los siete días, en medio del ayuno, el cuerpo, de por sí, si tú no eres una persona que estás acostumbrado a ayunar, puedes tener alucinaciones y hasta locos para mucha gente. Que por eso es que no le es recomendable a todo el mundo decir, yo me voy a meter 40 días. Usted fácilmente puede terminar en un manicomio si usted se va sin la voluntad de Dios. Y yo he visto personas que trataron de entrar en un ayuno. Un tío mío que fue pastor, lo fueron a recoger muriéndose, ya muerto prácticamente, porque se metió. No, metió en 40 días y si no llega rápido una ambulancia, se muere. Bueno, en Villa Altagracia, en República Dominicana, porque fue supuestamente un ayuno que Dios le habló. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estoy en el ayuno, ya pasados los siete días, fue una experiencia muy fuerte. A mí, literalmente, en el lugar donde estaba ayunando, yo quedé en forma de un éxtasis y vi que entraba una mujer, literalmente, para que era acostarse conmigo en pleno ayuno. Yo me espanté. Y lo único que me quedó fue orar y ponerme a decirle al Señor, ayúdame con esto. Porque eso me visitó. Cuando tú vas a orar, el hombre que ha viajado bastante, la persona que viaja mucho en el ministerio, yo le recomendaría que haga silicio cuando esté en el hotel. Yo le recomiendo el piso. Esa es mi experiencia. Yo te recomiendo, mejor, coge el piso para, métete en ayuno y en oración. Tú vas a luchar, tú vas a enfrentarte en una actividad. Si no buscas a Dios, no sabes con lo que te vas a enfrentar, pero por las noches, muy a menudo, frecuentemente, puedo hablar yo de mi experiencia. Durante los viajes, eso venía también a la habitación. Hay sueños para atacarme a mí. Y mucha gente me va a decir, wow, pastor. No, yo soy un ser humano igual que usted. Ahora. Y después de eso Dios lo usaba normalito. No, pero déjame decirte algo. ¿Tú sabes cuál era la única forma que yo podía vencer eso? ¿Cómo? En los sueños que me espantaba y me levantaba. Y a veces llegaba a la campaña y te movía con los ojos allá atrás, porque me quedaba orando. Porque yo le pedía al Señor literalmente, Dios mío, cada vez que eso venga, levántame. 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 Si habló de un tema hace un ratito, hablábamos de lo que mucha gente le llama el sexapil. ¿Eso no es el salsero? No es el salsero. Ya yo sabía que tú venías por ahí. No es el salsero. No es el salsero. No es el salsero. No es el salsero. No es nuestro hermano sexapil. No. Mi amigo, mi amigo. Sí. Entonces. Muy duro. Tú ves personas que dicen, yo tengo algo que cuando llego a los lugares llamó la atención. Hay dos cosas. El hombre y la mujer en Dios. O tiene la gracia de Dios. Tiene la gracia de Dios. Que es algo que enamora más que cualquier otra cosa. Que vamos a hablar pronto de la gracia. En la vida del hombre o en el ministerio. Que eso llama más la atención que cualquier, créame, que cualquier cosa. Lo que pasa es que tú sabes que se vende una santidad ficticia. Y se quiere decir, no, a mí no me pasa. Por favor. Le puedo hacer una pregunta. Es otro tema, por si acaso, Jonathan. No, no, yo quiero hacer una pregunta. Viene bucapié. Es serio. O sea, de verdad, vengo en serio ahora. Dale. Se supone que tú vas a ser tentado en el área que sabes que tienes debilidad. A mí no me van a tentar con una droga. Porque no me llama la atención la droga. Se supone que si a ti te tientan. Ese es el detalle. Que queremos tapar las cosas. Pero se supone. Y no estoy juzgando a nadie para que no diga que yo ando juzgando. Pero se supone que si a ti te tientan tus sueños nocturnos. Se supone que si a ti te tientan las mujeres. Es porque él sabe que tus debilidades en un momento fueron esas. Claro. Exactamente. O, ojo, porque tal vez no fueron en un momento. O que tal vez siguen siendo. Total. Todavía. Yo personalmente, 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 es difícil en el mes que yo no tenga cuatro, cinco sueños peleando. Porque usted, de ahí viene. Sueños de violencia donde yo me vea tirando tiros que me están entrando a tiro a mí. Óyeme, estoy ante el padre. Y soy pastor ya. Y llevo años en el ministerio. Y es difícil, barón. Óyeme bien. Que yo no al menos tenga cinco, seis, seis o cuatro. Usted vio La Casa de Papel. Oye, ni La Casa de Papel Negro. Te estoy hablando y me encanta esa serie. Y viene la cuarta parte. Vamos a verla juntos. Esperándola. Como la venida de qué? Déjeme terminar juntos. Y a John Wick 4 estamos descarriados juntos. Pastor, Pedro, se siga ahí. ¿Sabes qué es? Una fritura descarriados. Vamos a verla juntos. Escúchame. Aprender que es repiritual. Claro. Cualquier cosa aquí se ve nítida. Tú no has visto Socorro Pentecostal. Y que pa, 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 pa. Guerra espiritual. Pregúntale a Jelalia cómo se siente en la película aquí. No, por favor. Ey, barón. Señores, toma radio. Ey, ey, ey. Están burlando. ¿Aquí? ¿Usted ve en película aquí? Pastor. Película. Se revelan solos. Se revelan solos. No, no, no. No, no, no. Porque yo no estoy haciendo los secretos. ¿Quién lo sabe? Busqué el Play 4 debajo de la mesa. Busqué el Play 4 detrás de los muebles. En la guagua hasta que lo traje en la pantalla. Yo pensé que estaba jorando era cuando estaban aquí. Escucha, no sabía que yo venía para acá. Entonces, mira, es difícil que a mí eso no me suceda. Y usualmente hay dos personajes que se me presentan en esos sueños. Y cada vez que esos personajes en ese sueño se me aparecen en el sueño, que tengo una lucha constante, déjenme decirles que inmediatamente me viene una batalla en lo personal por alguna área de mi vida. Es una lucha constante que tengo. Escuchen esto. En los sueños. Me vivo soñando. En ese sentido. Cada rato con situaciones y con personas que en el mundo, cuando yo no era cristiano, fueron enemigos míos. Cosas que pasaron entre nosotros cuando yo estaba en la calle. Y esos dos personajes que ahí siempre se me presentan. Y ya cada rato, en los sueños, eso parece una movie de guerra. Dando tiros. No, varón. Corriendo yo, corriendo ellos, yo tirándole a ellos, tirándole a mí. Cantando el coro. Tiro para el diablo. No, varón. Óyeme, en serio. Y hay días, para que ustedes lo sepan, que yo me he levantado y he dicho, Dios mío, pero qué batalla. Con el cuerpo como que se me han entrado a palo. Ustedes me entienden. Entonces, ¿qué sucede? La forma en la que yo veo esto, y cuando entro en ayuno y en oración fuertemente, entonces, también ellos se me revelan. En los sueños. Y ahí mismo yo entiendo y ahí mismo yo entiendo, ya yo disierno, que esos demonios que usan la forma corporal de esas personas, me están dejando saber a mí en sueños que tenemos una guerra constante y que en algún área me viene un ataque. Yo le pregunto a Dios inmediatamente, señor, pero yo no soy de estar soñándome tanto. Hay gente que tiene la virtud que Dios le habla a través de los sueños mucho. Yo nunca sueño. Hay gente que Dios no se calle. Todo el mundo sueña. En blanco y negro, pero todo el mundo sueña. Te lo dijo la biológica Estel Barranco. Yo sueño en blanco y negro, porque yo honestamente, yo sueño. Todo el mundo sueña. Señores, los sueños son tan reales. Yo voy a entrevistar pronto a alguien acá, que dije que lo voy a traer aquí. No es cristiano, está morando por él. Y es mi hermano de la calle, es parte de mi testimonio. Ya claro, dije mi hermano de la calle, literal. Que hermano mío. Eso son lo bueno. No es que es hermano mío, negro. Son míos personales. Full, full mío. Porque eso sí, tú no lo has habido. A usted lo va a criticar como quiera. Eso es hermano y punto. Es mi hermano. Sí, ya. Entonces, el otro día él me llama y dice, hermanito, tú sabes que yo vivo en la tiniebla. Y me sueñé contigo y yo no sueño. ¿Le dijo él? Me dijo. ¿Y qué usted hizo? Él tuvo un sueño donde él se veía, ella es en Dominicana, en un local que él tenía, que se lo iban a rentar. Y se lo estaban pidiendo para una iglesia. Y a los dos días fueron a una pastora a pedirle que le rentara el local. Yo le dije, Dios está tratando contigo. Dios. Y que él en el sueño le dijo a la señora, yo tengo un hermano mío, porque él lo dice, yo no creo en pastores, lo dice así mismo. Yo no creo en pastores, tú lo sabes, ni creo en nadie, estuve preso. Ustedes lo van a escuchar, sus testimonios aquí cuando yo lo traiga. Que quizá esta semana lo traigamos. Vamos a ver. Él está en Barquereta ese día. No, bueno, tú te vas a gozar escuchando el testimonio de él. Porque él es uno de los fundadores del DDP. Ajá. ¿Me entiendes? Es uno de los dos fundadores del DDP, él es uno de ellos. Y él me estaba diciendo, y me dijo, manito, yo en el sueño lo que te veía era a ti, y que tú me estabas hablando a mí, de que algo me iban a dar, y esto. Yo le dije, manito, Dios está tratando contigo, tú no estás entendiendo. Le dije, que ese local, tú lo tenías para un ring antes, y ahora Dios quiere que ahí se abra una iglesia. Dale el local a la señora. Pero ese no fue el que encontré en Santo Domingo reciente, ¿verdad que no? No, no, ¿qué pasa? No, manito, no. No, preguntando, preguntando, porque había un drink, que era una iglesia por fuera. No, no, pero eso fue un grupo de delincuentes. Sí, más no, por fuera era la iglesia, el estelero. Esas fueron personas que tomaron el nombre de una iglesia para esconder su fachada. No, ahí no había ni un pastor, ahí no había pastores, ni nadie cristiano. No, no, no había nadie, no había nadie cristiano. No, cristiano no. Eso fue una gente que hicieron su fachada. Que hicieron su fachada de una iglesia, los que tenían una discoteca ahí adentro, solo en República Dominicana. Dios mío. ¿En serio? Sí. Entonces, ¿y en qué momento tú vives? En el de mariposas. Yo tampoco sabía nada, ¿verdad? Tú tampoco, tú estás en el mundo de Hedda y el amor. Sucede, escuchen esto, sucede esto, de la única forma, una vez más reiteramos, que usted puede luchar, en mi experiencia personal, en mi experiencia personal, yo quiero hablar de la mía también, como pastor, con esto, es usted acercándose a Dios, y aún así eso le visite, tiene que seguir luchando y orando, porque es algo que está en su calma, en su prueba de naturaleza, pero también, le tengo una pregunta, que usted no puede estar alimentando eso, si usted se pone a alimentar, su pensamiento, su coeficiente, y usted comienza todo el tiempo, a estar alimentándolo, con la pornografía, con estar viendo fotos, usted sabe que usted tiene problemas, con un tipo de hombre o de mujer, que a usted le guste, a usted le abre un canal, y usted está deseando, cada vez que ve a ese hombre, que ve a esa mujer, usted va a tener un problema serio, y te lo está provocando usted mismo, a veces ni es el diablo, que tiene la culpa de eso, es que la gente se deja arrastrar, por sus propios deseos, pastor, usted considera que usted, como ya está hablando acerca de repeler, usted considera que usted le ha abierto esa puerta, ¿a qué? a eso que usted está diciendo ahora, ¿de la violencia? sí, no mi rey, esa es mi batalla diaria, yo lucho diario con mi carácter, y entonces eso entra, porque entra, sin usted abrir la puerta, viene todo el tiempo acá, ah pues entonces, no está el tiempo, que uno le abre la puerta, pero te estoy diciendo, eso puede ser un buen punto, también pastor, claro mi negro, a eso me refiero, yo lo dije desde el principio, y entonces cuando los religiosos, van a dejar de entender, que no todo el tiempo es una puerta, eso fue una puerta que abrite, engordate, eso fue una puerta que abrite, pudiésemos deducir, que hay algunos que no piden permiso, y simplemente entran, aún nuestro método de defensa, está inactivado, claro que sí, ellos llegan, ellos van a llegar, aquí aplica, lo que es creo, que los pequeños, las pequeñas grietas, los pequeños abiertos, que nosotros tenemos, que no nos damos cuenta, me imagino pastor, que por ahí puede, pueden entrar estos espíritus, tú considera que está fuerte en esa área, y fácilmente por la puerta, que más tú crees que está fortificada, es por donde entra, pero es que hay un adagio que dice, dime de qué presumes, y te diré de qué careces, exactamente, y por eso muchas de esas personas, que exponen esa fortaleza, su caída es tan notoria, esos son los pastores, que ya están allá arriba, que andan levitando en el aire, que creen que ellos no, que todo el mundo sí, ellos no, y todo el mundo no, y todo el mundo no es santo, pero ellos son santos, todo el mundo peca, pero ellos no pecan, puede ser que sí, y tal vez esas caídas son muy notorias, porque al estar tan, es que a veces no son caídas, a veces son exhibiciones, hace rato que tú caíste, también, la gente no anda por el mundo, caminando, y un día se descarrió, no, un día tú lo hiciste público, eso es verdad, tú no andas de que, ti marindo, que hay que hay en pecado, no, usted no, eso como la muchacha que se descarría hoy, y mañana está, señores, todo el mundo, todo el mundo cae a diario, no, no, lo que le estoy diciendo pastor, es que no es cuestión de que, tú eras el hombre, la mujer, 100%, yo te entiendo, yo te entiendo, yo te cojo, y que tú ibas caminando, buscaíte en pecado, no, como que fue algo de hoy para ahorita, no, eso no fue de hoy para ahorita, usted vino a un proceso, y un día lo hiciste público, un día simplemente, cuando dice, fulana se descarrió hoy, no, está descarriada hace 7 meses, lo que pasa fue que hoy, ella lo manifestó, perdón, pastor, es como, que descarriarse, yo no sé, es salirse de un carril, entonces cuando tú vas, tienes una mente, eso es descarriarse, espérate, yo soy el niño, eso viene de la misma terminología, vas a seguir, saliste debajo de esa patana, claro, rápido, hay un punto aquí, que se tiene que dar a notar, porque nosotros tenemos que hacer, como dicen los gringos, wrap it up, tratar de llevar a la persona, a un punto conciso, eso quería llegar yo, tarde, gracias Copión, tarde o temprano, lo que nosotros le estamos diciendo, con este tema, y el cual nosotros lo traímos, y voy a decir esto un poquito serio, y me lo voy a tomar un poco personal, hacer contenido para los cristianos, es la cosa más difícil, que hay en el mundo, pastor, muy exigente, porque no todo el mundo está satisfecho, no todo el mundo está satisfecho, complacer a un cristiano, es difícil, pero estos son temas, que se necesitan tratar, por eso me encanta la vida de Jesús, porque no le importó, la mesa la tiró a todo encima, entonces, este tema se está tratando, no para satisfacer a nadie, esto es lo que nosotros, o hemos estudiado, o hemos pasado, experiencias propias, entonces, cuando nosotros traemos este tema acá, es para traerles una luz, que tal vez, usted está luchando con esto, tal vez no, está luchando con esto, porque esto es parte del inconsciente, ahora, nosotros lo que hemos establecido, y lo que se ha debatido el día de hoy, es que tarde o temprano, estos sueños van a llegar, ahora, es pecado, no es pecado, no es pecado que te llegue, ahora es pecado, que tú le creas una morada a esto, para que esto vive en ti, y tienes que comenzar a crear, un sistema, de defensa, para que cuando esto llegue, tú sepas cómo contrarrestarlo, jóvenes que me están escuchando, lo voy a repetir de nuevo, esa muchachita que tú ves, que cuando tú entras la historia, lo que está subiendo historia, enseñando su parte, déjala de seguir, déjala de seguir, entonces, tú le das un follow en Instagram, hay un lugar que dice un follow, en Facebook, todas esas mujeres que tú ves, que solamente viven compartiendo, hombres, que viven compartiendo cosas, que tú sabes muy bien, que te hacen, intentar, ¿de dónde son esas mujeres? No, en Facebook, para todo lo que sale, ¿de la iglesia? ¿Y qué hay de la evangélica, que en la paranda y qué? Pero esas son, de esas que están hablando, que están en el gimnasio, se van tomando la... Ahí voy contigo, es hace tiempo, es hace tiempo, que están acabando el mundo entero. Sí, descarriás mañana, y tú dices, ¿y qué tiempo tú tienes descarriás? No me descarrié ayer. ¿Cómo? Vete al post que ella hizo, hace ocho meses atrás, para que tú veas. Y te voy a decir algo bien fuerte, hace poco... No, los hermanos de hoy en día, porque también que tú te veas bien, papá, pero tienes que cuidarte, como tú te viste en las redes sociales, y como tú andas diseñando tu cuerpo y tu alma. Es que no es las redes sociales, ese es el detalle, que no es las redes sociales. Es que tú estás mostrando quién realmente tú eres. Yo creo eso, Pastor. Pastor, yo creo eso. Por eso es que la iglesia está llena de apariencia. Perdóname, perdóname. No, mira. No, mira. Cámara, mira vos ahí. Y le ponen un versículo. Oye, lo más... Bendecida, bendecida. ¿Sabes qué es lo que más mequilla? Mira, yo porque la cámara no sale entera, mira. Bendecida. Coge esa, cógela de arriba, cógela de arriba. Ay, mira. Mira, mira. La de arriba, cógela. De lado. Vidal y bendecida. Hija de Dios. Acuérdense que el espejo tiene que estar atrás. Pato, Pato. Bárbara, pero vamos para claro. Oye, el caption. Si tú sabes que tú estás como se me muere Rebeca. ¡Toma, tú! Y le ponen como caption y que caerán al estrado de mis pies. No, y caerán mil y diez mil a mi diestro. Más a mí no llegarán. Pero tienen que caerse. Abusadora. Bendecida. No, y tú, estos tígeres que... Porque la legal, la legal. Tú ve los hombres para tirarse una foto así, mira. Yo tengo mi barriga. No, no, no. 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 Oiga, oiga. Todos los que usted porta de parte de Dios está ahí. Está ahí. Es el baúl de Dios de usted. Esa ciencia siempre. Pero tú, hermanito, ¿cómo es posible que tú eres un hombre de Dios? Vamos a hablar claro, mi gente. Dique en Franela. No, tú lo enfocas. Pero papá, en el gin, en el gin. Tú puedes ir al gin. Pero no tienes que enseñar. Pero tú no tienes que estar así, mira, agarra una barriga. Y cuando esa foto suelta, tú tienes tres minutos con esa respiración guardada y te sofoca. No, no, no. No, entonces después tú ves a la sierva que cuando la sierva llega al culto y vea el varón y dice mándalo, señor. Yo no, yo tengo un bendito. Yo tengo un problema con la bendita doble moral que hay adentro de la iglesia donde critican a las mujeres por ponerse un traje de baño pero el hombre que se va a bañar sin camiseta arriba no le dicen nada. No le dicen nada, es verdad. Eso es la realidad. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? Santidad Jehová. ¿Va a decir que es lo mismo? ¿Va a decir que es lo mismo? Hay que entregar el género. Estel, desaparece y trae a Rebekenda. Es necesario venir. Escúchenme, por esa misma razón es porque se abren puertas. Exacto. Usted, supuestamente... Pato, ¿y qué puerta puede abrir el profeta sin poloche? No, hey, muchachos. ¿Eh? 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 Es el tú no entendiste, déjalo así. Déjalo así. Déjalo así. David, usted, yo, ¿qué puerta vamos a abrir sin poloche? No, no. Dique, una sierva, dique, wow, profeta, báñese sin poloche, que usted me va a servir. ¿Qué? ¿Qué, querida? Yo te voy a dejar. Explícame, explícame. Esto es un bromeo, en serio, para los gustos de los colores. Para los gustos de los colores. No me tiras, yo relajalo, tranquilo. Para los gustos de los colores. De esos dos no van a morir. De esos dos no van a morir. Mire, vamos a traer un tema. No, no lo voy a decir porque ya... Si es, usted me debilita, porque usted traje de barrio. No, ya, yo no puedo hablar de los temas que vamos a traer aquí, porque ya es un problema, yo. los temas son usted conecta se mantenga pendiente de esta plataforma yo no puedo decir voy a hablar de tal cosa copian de una vez literal con todo el respeto yo no puedo decir los temas entre en la mañana como dijo Jairo bendecimos los Facebook privados los Facebook bloqueados los Facebook sabemos que tú no estás mirando tú me entiendes entonces pero en realidad son cosas que se dan dentro de la iglesia pastor pero lo que dice Jonathan estoy 100% con él todo este comportamiento y todas estas características son productos de una identidad que ese es lo que la está tapando porque sabe que revelar quien es en sí le puede traer problemas y miren hablando claro como aquí estamos hablando bien sincero hay una persona del medio cristiana que fluye en un ministerio que hace poco tiempo muchos de ustedes lo conocen reveló su verdadera identidad y al revelar esta identidad trajo muchos conflictos dentro de la iglesia mucho debate muchas opiniones y yo me pregunto el día que esa persona decidió revelar su verdadera identidad la convicción que él tiene sea buena o sea mala eso fue que él amaneció ese día para eso claro que no ojo cuando esa persona reveló eso donde está la visión y donde está el pensamiento de todos los que los rodeaban todo el que tuviste que lo oye todo el que tuviste que lo criticó a él yo lo digo públicamente todo el que lo criticó es un hipócrita falso y que todavía siguen escuchando sus canciones porque escuchan su música porque porque de la misma forma que dijeron que él hizo esto y eso aquello se gozaban viendo como Dios lo sabe el deber de la iglesia no es murmurar a ese joven no es criticarlo es orar a Dios todo su unánime para que Dios lo restaure y lo levante y ni publicar que están orando y ni publicar tampoco lo sucedido 70% de tú el que está diciendo vamos a hacer un clamor por esa persona no torando ni por él ¿tú quieres que te diga algo? ¿tú quieres que te diga algo? ¿quiénes se encargaron ¿quiénes se encargaron de publicar eso? Grullón dame un segundo lo mismo cristiano Grullón y yo estamos de acuerdo de algo tú quieres que te lleve el diablo cae en la boca de los cristianos eso es lo que estoy a decir cae en la boca de ellos atención me quiero viralizar hay alguien que se junda de voluntario a cavarme por las redes sociales porque no hay una cosa más caliente que la boca de un pentagon si caíste en la boca de un pentagon te llevó mira a quien no te trajo si caíste en la boca desaparece y todas esas críticas malditas están disfrazadas bajo el término consejo y consejo y una opinión constructiva están disfrazadas yo te estoy diciendo esto es para que oremos es para que oremos por él mira hermano y tú no sabías mira ahí están los patores que lo invitaron dos días antes al congreso pero vamos a orar por ellos ese orar por ellos hermano no oran es más que si ellos oraran pero no oran ellos por ellos mismos que si oraran ese acto que están haciendo no lo hicieran aún así yo voy a orar por esa gente yo soy una persona que en lo personal el que me conoce de cerca yo no sé tener problemas con nadie de que cristiano de que esté hablando de gente yo soy un tipo muy de frente yo voy a hablar con usted cara a cara que tengo que hablar con usted yo vengo de una vida donde a mí no me enseñaron eso yo por eso quizás siempre lo he dicho tengo un vínculo muy corto de amistades porque tengo que decirte algo me quedo callado mejor y espero verte cara a cara y espero que te voy a decir a ti y no todo el mundo está apto para eso ¿qué sucede? hay gente que esté esperando que le suceda algo a una persona en el evangelio o en la iglesia a un líder para querer hacer nombre y coger los views con esa gente y los likes porque esa es la desgracia del sistema que se está viviendo hoy en día dentro de la iglesia cuando usted cuando usted es una persona que usted carece de algo usted lo persigue literalmente si tú te pones a observar y te das cuenta de la situación los escándalos de la iglesia o de las cosas que pasan en la iglesia salen a las redes y salen dentro de un público que no es cristiano que no conoce a Dios a veces son atateos y personas que no tienen nada que ver con ninguna religión por así decirlo o denominación y se enteran de las situaciones no porque ellos lo investigaron es porque el mismo pueblo que se llama a decir el pueblo de Dios lo expulsa lo expone a la luz no porque hay que hay que tirarlo a la luz hay que decirlo con nombre y apellido pero vamos a decir con nombre y apellido todo lo que tú murmuras lo que tú criticas lo que tú haces si tú si tú eres si tú fornicas si tú adulteras porque esos son los reglamentos que tienen de pecado como que ellos son más santos que todo el mundo no se dan cuenta que todos tenemos una lucha diaria con la que tenemos que pelear por eso es que yo no voy con eso yo lo dije los otros días yo no soy religioso yo sigo el evangelio de Jesucristo y hubieron personas que me malinterpretaron entonces ustedes están negando y no me están negando a nadie hermano yo sé a Dios que yo le sirvo pero yo no estoy de acuerdo con las persecuciones yo nunca he estado de acuerdo con eso aunque estén persiguiendo hombres y mujeres de Dios porque al mismo que tú criticas hoy en día fue el mismo que un día te restauró y te levantó que Dios usó para restaurar o levantarte sea con su prédica o con sus canciones ¿Qué pasa con su prédica?